¿Qué es la deuda de la Corte Suprema de Justicia? Si no, además, no está el proyecto Santo Tomé-Santa Fe, el puente, en relación al puente Santa Fe-Paraná, tan anunciado por los voceros oficiales del Gobierno Nacional de Santa Fe, solo hay un mínimo de plata para avanzar en papeles, pero la obra es 2020 para adelante. Con respecto a la Ruta 11, a la autovía de la Ruta 11, hay un dinero predispuesto en el presupuesto para el programa Ruta Más Segura, pero nada dice y menciona de la autovía, de la obra de la autovía de esta Ruta 11, que es necesaria, que es un reclamo del Gobierno de Santa Fe, ya desde hace mucho tiempo, y de los sectores productivos, empresariales de la provincia. Saca el mecanismo de aval para que las provincias tomen deuda y esto nos puede perjudicar y paralizar el proceso licitatorio que estamos teniendo en el acueducto Desbío Orijón a Rafaela, un acueducto que tiende a garantizar el acceso al agua en calidad a una población de más de 300.000 personas y muchísimas localidades. ¿Por qué lo puede paralizar? Porque parte de los 2.600 millones de pesos que tomamos con un crédito de un Estado árabe, donde el aval que surgiría de la ley, ejercido por la provincia, nos posibilitaría continuar el proceso licitatorio. Bueno, por todo esto, es que consideramos que están haciendo bullying con Santa Fe para resumir la situación tan discriminatoria, la situación tan atípica que enfrenta Santa Fe en términos de repartos públicos, de fondos federales. Por eso estoy haciendo una convocatoria a mis adversarios, a los que podemos llegar a ser diputados nacionales en diciembre y tal vez votemos este presupuesto. Me refiero a Agustín Rossi y a Álvaro Cantar, los candidatos que seguramente con ellos vamos a tener posibilidad de llegar a la Cámara de Diputados, cada uno con fuerzas políticas diferentes. Estoy pidiendo que nos acompañen. Nos acompañen en una gran definición política ahora y un compromiso en defender a Santa Fe al momento de que tratemos la ley del presupuesto. En todo esto es tema. Acompañar al gobernador en el planteo del pago de la deuda, de la nación con la provincia. Así que mi llamado a ello es este, que nos acompañen en la defensa de Santa Fe, en el pedido de que nos paguen la deuda, y que nos acompañen en estos debates que estamos haciendo con la ley del presupuesto borrador o proyecto de ley del presupuesto nacional que afecta directamente a la vida de los santafesinos. De eso hay que unirnos. Por eso mi convocatoria a que podamos unirnos en este reclamo a mis principales adversarios políticos.